Ha sido presentada en Roma la beatificación de Manuel Osado Garrido, conocido como Lolo, que se llevará a cabo el sábado 12 de junio en Linares, provincia de Jaén, España. La conferencia de prensa se realizó en Radio Vaticana por el presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio María Celli, el periodista Jesús Colina y el postulador de la causa de beatificación, el padre Rafael Higueras, que resalta la importancia de este nuevo beato de la Iglesia, un periodista laico. Lolo es un periodista, un escritor, tiene muchas facetas, un enfermo, un ciego, un joven alegre, pero la importancia que tiene esta beatificación desde la perspectiva de los medios de comunicación es, creo, que el primer periodista que como periodista en su vida, en su profesión y en su trabajo, llega a los altares. Monseñor Celli recomendó a los profesionales de la comunicación el decálogo del periodista escrito por Lolo y resaltó la figura del primer periodista laico beato. Un hombre que vivía apasionadamente la búsqueda de la verdad y al mismo tiempo ha vivido esta tarea, esta misión de transmitir la verdad de una forma apasionada. Un hombre que ha vivido esta misión en la comunicación de la verdad, enraizado a la cruz. Durante la conferencia de prensa promovida por H2 News, se presentó un tráiler del documental Sembrador de Alegría, realizado por HM Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!